Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kha'Zix, por fin os traigo a Kha'Zix Jungla, que yo creo que era el campeón que más me habéis pedido, estabais muy pesados, así que al final dije, venga, tengo que traerlo, quiera o no, al igual que Warwick, que en breve os traeré a Warwick también, deciros que esas campanitas que veis en la esquina izquierda abajo, salen al lado del botón de suscribirse al canal, ¿vale? Una vez os hayáis suscrito, os sale una campanita al lado, darle a la campanita y aceptar para recibir notificaciones de cuando subo un gameplay, una guía, o de cuando hago un directo, es para recibir las notificaciones, y ya sabéis, antes de seguir, tenéis las redes sociales en mi descripción, y de verdad que agradezco de corazón los comentarios y los likes que podéis dejar en el canal, en el vídeo, y dejadme también en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal y cuáles no, y pues nada más chicos, vamos a darle. Bueno chicos, aquí estamos con las habilidades de Kha'Zix, antes de seguir con las habilidades os voy a explicar la ulti, ¿vale? de primeras, ¿por qué? La ulti se sube al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, ¿qué pasa con la ulti? que una vez la subes, entonces puedes evolucionar una de las habilidades, digamos que la ulti, os la voy a leer, al subir de nivel al salto del vacío, Kha'Zix puede evolucionar una de sus habilidades, esa es su pasiva, ¿vale? Os hace que como hemos hecho, hemos subido a un punto la R y entonces nos deja evolucionar una de sus habilidades, ¿vale? Y la activa Kha'Zix se vuelve invisible durante 1,25 segundos y activa amenaza invisible mientras está en invisible, obtiene un 40% de movimiento e ignora la colisión con unidades. Asalto del vacío puede volverse a usar en el plazo de 10 segundos desde su primer uso, hace un total de 2 veces. Vale, la ulti es tan simple como que le das a la ulti y te haces invisible, ni más ni menos, y puedes volverla a utilizar en un plazo de unos segundos, la vuelves a utilizar y ya está. ¿Veis? Aquí al final pone ocultamiento adaptable evolucionado, si yo evoluciono la ulti lo que pasa es que aumenta el número de veces que puede usarse a salto del vacío a 3 dentro de los siguientes 10 segundos, y la duración de su invisibilidad aumenta 2 segundos, no está en nada mal, ¿vale? Pero en cuanto a evoluciones, al menos en el meta actual no se evoluciona nunca la ulti, ¿vale? Se evoluciona la Q, de ahí la E y por último se evoluciona la W. La R nunca se evoluciona porque solo aumenta la duración de invisibilidad a salto del vacío a 2 segundos y aumenta el número de usos máximo a 3. Vale, explicado esto, en cuanto a evoluciones, la primera R que os subís, con ella os subís la Q, ¿vale? Que lo que, que bueno, ahora os lo leeré. Primero evolucionáis la Q, con el segundo punto de la R evolucionáis la E, ¿vale? Que lo que pasa es que con la Q le salen las garras más largas, con la E le salen unas alitas aquí en el culo, y entonces con la tercera ulti, con el tercer puntito de la R, entonces se mejora la W, que entonces le salen como unos pinchitos aquí en el hombro, súper chulis. Vale, chicos, vamos a ir ahora con las habilidades de Kha'Zix, ¿vale? Vamos a empezar por la capacidad amenaza invisible. Los enemigos cercanos que estén aislados de sus aliados quedan marcados, o sea, si como este de aquí, como está solito, pues queda marcado. Las habilidades de Kha'Zix interactúan con los objetivos aislados, como este de aquí. Cuando Kha'Zix se vuelve invisible para el equipo enemigo, obtiene amenaza invisible que provoca que su siguiente ataque básico contra un campeón enemigo inflija 150, más la de que tengáis de daño mágico adicional, y lo ralentice, y ralentice al enemigo durante 25, y ralentice al enemigo un 25% durante 2 segundos, ¿vale? Lo siento. Es tan simple como que salimos y el primer básico ralentiza al enemigo, ¿vale? Por eso mismo Kha'Zix se utiliza mucho junto con la maleza. Vas a ir con la Q, saborea su miedo evolucionado, activa, inflige 150, más la de que tengáis de daño físico. Si el objetivo está aislado, como este de aquí, el daño aumenta un 100% más la de que tengáis. Es tan simple como la Q, lo que hace es esto, ¿vale? Tiene este rango, y tú lanzas la Q, y pues da con las guadañas estas que tienes. Es una hostia. Además tiene bastante alcance, porque un básico tiene este alcance. En cambio la Q, ¿veis? Más o menos tiene este alcance, no está del todo mal. Pasa una tontería, pero creedme que para un campeón que es cuerpo a cuerpo, está bastante bien la Q. Además metes muchísimo, además de la habilidad que se maximiza. Y luego, ¿qué pasa? Que hay garras desgarradoras evolucionadas. Esto es lo que hicimos, lo que os expliqué antes de cómo evolucionar las habilidades. La primera que se evoluciona es la Q, porque aumenta el alcance de saborea su miedo. O sea, se hace la Q. Y los ataques básicos de Kha'Zix en 50. Si el objetivo está aislado, recuperas un 45% del enfriamiento de saborea su miedo. O sea, sé que es perfecta para eso, para la Q. Tanto para dar básicos como, como veis, los básicos que estamos dando ahora, también tienen algo de rango. ¿Veis? Tiene todo este rango. En cambio un básico normal, pues más o menos tendría este rango. En cambio, como tenemos la Q evolucionada, tenemos el tema de más rango y también hacemos más daño con la Q. Y encima nos baja el enfriamiento. Como hemos leído aquí, si el objetivo está aislado, como este de aquí, recuperas un 45% del enfriamiento de saborea su miedo. O sea, sé de la propia Q. Esta es la W. Pinchos del vacío. Dispara pinchos que explotan e inflige 205 más el AD que tengáis de año físico a los enemigos golpeados. Kha'Zix recupera 160 más el AP que tengáis de vida si está dentro de radio de la explosión. Dentro del rango es esto. Este circulito es dentro del rango. O sea, si tiráis la W desde cerca, entonces se recupera la vida Kha'Zix. Si no, si lo tiráis desde fuera, pues entonces no la recupera. Pinchos evolucionados. ¿Qué pasa con esto? Bueno, para empezar, la W hace daño. Es tan simple como esto. Ahora mismo lanza 3, pero porque está evolucionado. Si no estuviera evolucionado, la W solo sería pues una flechita esta, ¿vale? En vez de 3, solo una, la del centro. Lo único que ahora lanza 3, pues porque está evolucionado. Pinchos evolucionados. Pincho del vacío lanza 3 pinchos en un cono en vez de 1, pues 3. Y ralentiza en un 60% a los objetivos alcancados durante 2 segundos. Revela a los campeones enemigos alcancados durante 2 segundos y los objetivos aislados sufren una ralentización del 90%. Por eso mismo está muy bien utilizar esto para ralentizar al enemigo. Si le das, le ralentizas y así aprovechas para el acercarte. Dicho esto, también la W se utiliza sobre todo cuando alguien entra en la maleza. Utiliza siempre primero a la W. Por lo que hemos leído aquí, ¿vale? Vamos a ir con la E. Salto evolucionado. Salta hacia una zona seleccionada e inflige 205 más el AD que tengáis de daño físico. Es tan simple como tú saltas. Ala, ya está. He saltado. Todo bonito. Para empezar, inflige daño. No mucho, pero sí que inflige algo de daño. Pero esto no es lo importante. Lo importante es la evolucionada. Haz las evolucionadas. Aumenta el alcance de salto en 200. Al matar o ayudar a matar a un campeón, el enfriamiento de salto se restablece. Por eso mismo esto está tan roto. Es tan simple como que si este campeón está a punto de morir, yo tiro la E. Y si al tirar la E más la Q, a lo mejor en propio, mira, imaginaos que yo ahora tiro la E más la Q. Y justo aquí mato al enemigo. ¿Qué pasa? Que como he tirado la E y he matado al enemigo en el aire, entonces puedo volver a utilizar la E. Es tan simple como que hago así, tiro tal y puedo volver a usar la E. O sea, sé, para alcanzar a otro campeón y matarlo o para escapar. Lo que suelo hacer, por eso mismo con Kha'Zix es algo fácil hacerse pentas. No es que sea del todo, no es que sea muy fácil. Lo que pasa, si hay muchos enemigos debilitados, Kha'Zix para empezar mete muchísimo burst. Es un campeón que hace muchísimo daño. Si conseguís matar al campeón, lo que hace es, salta, salta y puedes volver a saltar cuantas veces quieras, ¿vale? Siempre y cuando mates al campeón o le asistas, o sea, o recibas un asista. Es lo bueno de este campeón, ¿vale? Es bastante divertido. Claro, esto es siempre y cuando mates al campeón. Yo puedo saltar todas las veces que quiera porque tengo que restablecer automáticamente los enfriamientos. Pero es lo bueno que tiene la E. Pero, por ejemplo, si asaltáis y matáis al enemigo, luego saltáis otra vez y no matáis al enemigo, ya la E no la volvís a tener, ¿vale? Hasta que pase el enfriamiento. Hasta que pasen a lo mejor los 12 segundos estos. Pues estamos, esto es la ulti, que os la leí antes, ¿vale? Vamos a ir con la ulti. La ulti es tan simple como... Tiras la ulti y te haces invisible. Además, corres más. ¿Vale? Y la puedes utilizar dos veces seguidas, ya no más. ¿Qué pasa? Que si la evolucionas la puedes utilizar tres veces. Ocultamiento adaptable evolucionada. Aumenta el número de veces que puedes usar el asalto del vacío. O sea, es la ulti. A tres. Dentro de los siguientes 10 segundos. Y la duración de su invisibilidad aumenta en dos segundos. Parece una tontería, pero la verdad es que está bastante bien. Hacete invisible. Va muy bien con la pasiva por esto que pone aquí Kha'Zix. Cuando Kha'Zix se vuelve invisible para el equipo enemigo, obtiene amenaza invisible. Que provoca que su siguiente ataque básico contra un campeón enemigo le inflija 150 más. En la de que tengáis de daño mágico adicional. Y lo ralentice y ralentiza al enemigo un 25% durante dos segundos. Por eso mismo la ulti va muy bien junto con la pasiva. ¿Vale? Pero aún así la ulti no se suele evolucionar. Y bueno chicos, ya enseñaros también la ulti evolucionada. Lo que pasa es que se le cambia el armazón este. La piel, vamos. ¿Veis? Se vuelve pues eso, naranja. Ni más ni menos. Como os dije antes, se evoluciona primero la Q, de ahí la E y por último la W. Así es como se maximiza las habilidades de Kha'Zix. Primero se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Y evidentemente a nivel 6 la R, a nivel 11 la R y a nivel 16 otra vez la R. Estas son las runas más utilizadas con Kha'Zix en el meta actual. Empezamos por dominación, electrocutar. Golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos hace que infligas daño de la tabla adicional. El daño 30-180 más 0,4 de DA o sea ese daño de ataque adicional o 0,25 de PH, poder de habilidad de daño. Enfriamiento 25-20 segundos. Este está muy bien con Kha'Zix por el hecho de que Kha'Zix lo que hace es saltar y golpear. ¿Qué pasa? Que Kha'Zix es un personaje que utiliza todas sus habilidades de una y entonces se vuelve a escapar. O vuelve a entrar en la maleza, te vuelve a dar. Kha'Zix no es un campeón de estar golpeando de continuo. A lo mejor en early game sí, pero en lead game es más de saltar e intentar deletear a un campeón. O sea, se saltar, destruir a un campeón enemigo y volver a saltar con la mejora del W. De la E que diga, de la evolucionada. Por eso mismo se suele evolucionar la E tan rápido. Luego tenemos impacto repentino después de salir de sigilo o hacer algún tipo de deslizamiento, salto, teleportación o teleportación instantánea y tal. O sea, se la E o la propia ulti. Inflige daño a un campeón, te otorga 7 de letalía y 6 de penetración mágica durante 5 segundos, sin enfriamiento de 4 segundos. Lo cual le viene muy bien a Kha'Zix por el tema sobre todo de la ulti. Y luego esta colección de grupos oculares, que lo que hace es coleccionar grupos oculares al participar en asesinatos o asistencias contra campeones o guardianes. Obtienes una bonificación adaptable de 0,6 de daño de ataque o 1 de poder de habilidad por cada globo ocular conseguido. Cuando completas la colección de 20 globos oculares, obtienes una bonificación adaptable de 6 de daño de ataque o 10 de poder de habilidad. Recoges 2 globos oculares por asesinato de campeón, 1 por asistencia y 1 por eliminación de wards. Kha'Zix es un personaje que se utiliza con el lente del oráculo, es un objeto que luego os contaré. Por eso mismo es tan importante con el romper wards, también que mucha gente lo subestima, pero ir a una línea a romper un ward no está del todo mal por lo de colección de globos oculares. Luego está Kazorini Voraz, te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades, por eso mismo la w no está del todo mal con Kha'Zix. Y luego está precisión, triunfo, los asesinatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falta y otorgan 20 horas. Luego está golpe de gracia, infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Por eso mismo Kha'Zix es perfecto para lasgitear, como se dice, para reventar a un campeón y salirnos. Por esto mismo también, por el golpe de gracia, por eso se pilla con él. Además, los asesinatos o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 9 de daño a ataque o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos. Así que este campeón está hecho, por eso se lleva electrocutar, triunfo, golpe de gracia, impacto repentino, colección de globos. Está hecho para entrar y reventar a sus habilidades e irse otra vez. Está hecho para eso. Y en esta chiquitita se juega en ataque fuerza adaptable, en flexible fuerza adaptable y en defensa se suele jugar con armadura. Luego hay gente que en vez de pillarse en precisión estas, se suele pillar en brujería, se suele pillar concentración absoluta y caminar sobre el agua. Obtienes 25 de velocidad de movimiento y una bonificación adaptable de hasta 18 de daño de ataque o 30 de poder de habilidad en función del nivel. Cuando estás en el río, en el río hay bichos como el Nashor, como el bichito este que va correteando por el río, en eso nunca recuerdo su nombre. Están los dragones, etc, etc, ¿vale? Así que esta habilidad, esta runa tampoco es ninguna tontería, ¿no? Porque así haces más daño. Y luego esta concentración absoluta. Mientras estés por encima del 70% de vida, obtienes una bonificación adaptable de hasta 18 de ataque o 30 de poder de habilidad. Otorgas 1,8 de daño de ataque o 3 de poder de habilidad a nivel 1. Esto está muy bien porque Kha'Zix es un campeón que al rankear suele tener más del 70% de vida. Y como ya os dije antes, toda runa que pueda aumentar el daño al propio Kha'Zix de manera adaptable, bonificación adaptable, le viene muy bien. Porque es un campeón de busteo, como se le llama. Bueno chicos, esta es la build más utilizada con Kha'Zix, ¿vale? Esta que veis aquí en el orden además correcto. Deciros que todos los junglas suelen empezar con Machete el Cazador, que lo que da es 10% de robo de vida contra monstruos. Y la pasiva única, Uña, al golpear los ataques básicos, se infligen 35 de daño adicional contra monstruos. ¿Y qué pasa? Que con Kha'Zix se empieza con Talismán del Cazador, porque pasiva única diente. Al dañar a un monstruo con un hechizo o un ataque, o sea, es el AQ, le robas 30 de vida a lo largo de 5 segundos y le infligen 60 de daño mágico como quemadura. Mientras estás en la jungla o en el río, regeneras un 8 de mana por segundo en función del mana que te falte. Con Kha'Zix se juega con Talismán del Cazador y con poción reutilizable, no con pociones normales, ¿vale? Como estas de aquí. Se utiliza con poción reutilizable, que lo que pasa es que activa única, consume una carga para restaurar 125 de vida a lo largo de 12 segundos. Acumula un máximo de 2 cargas y se rellena al visitar la tienda. O sea, si al volver a base, vuelves a tener estas 2 pociones sin tener que comprarlas otra vez ni nada. Y después de ello, después del Talismán del Cazador y de las pociones, se coge Encantamiento Guerrero, que lo que pasa es que tiene 60 de daño de ataque, 10% reducción de afirmiento y al utilizarla, realentizas al campeón, cosa que te viene muy bien. Luego ya se coge la Stabin Ninja, que te da 20 armadura, así pues aguantas un poco más y además te bloquea un 12% del daño de los ataques básicos. Además de, pues evidentemente, darte velocidad en movimiento. Yo sinceramente suelo jugar con botas de movilidad. Si creéis que vais a reventar en la partida, yo sinceramente suelo jugar con botas de movilidad, pero porque, no sé, me es más divertido. Con esto corres muchísimo más, aumenta hasta un 115 de velocidad en movimiento. Esto es hasta un 45, si no me equivoco, sí. Pues esto es un 115, corréis a una velocidad abismal. ¿Qué pasa? Que aumenta esta velocidad de movimiento fuera de combate durante los 5 segundos. Una vez te metas en combate, ya pues consigues más 25 de velocidad en movimiento, que es incluso menor al de esta, al de la Stabin Ninja. Pero la verdad es que no sé, yo lo paso divertido con estas botas. Estas están hechas por si vas muy bien en la partida y en vez de farmear la jungla, estás gankeando todas las líneas de continuo. Si también te estás haciendo la jungla y no estás gankeando sin parar o no te va del todo bien, pues pillaos esta sí o sí. Pero en sí está la build más utilizada, ¿vale? Luego está Filoscuro de Dractar, que es lo que te da 55 de daño de ataque, 10% de reducción de enfriamiento. Pues mira, antes tiene lapsabilidades. Luego te da Letalidad, que no está del todo mal. Y pasiva única, Apagón. Cuando te detecta un guardian enemigo, se revelan las trampas y se desactivan los guardianes a tu alrededor durante 8 segundos. Los ataques cuerpo a cuerpo acaban de inmediato con dichos elementos. Vale, esta pasiva lo que pasa con ella es, lo que hace es, cuando tú pasas a lo mejor al lado de un guard enemigo, de estos guards invisibles, y se activa el Apagón, que es pues como la lente del oráculo como esto. ¿Vale? Se activa esto. ¿Y qué pasa? Que si veis un guard, los guards se rompen con 3 básicos. Pero gracias al Filoscuro se rompen con 1. Tú das un básico y ya has roto el guard. Así que utilizar con cabeza muy bien el Filoscuro de Draktar para detectar guards. Y si pilláis algún guard, aprovechad estos 8 segundos para intentar romper algún guard que pueda haber alrededor. Porque muchos, sobre todo cuando vas a bot a gankear, suele haber siempre un guard en las hierbas y otro guard en las otras hierbas o similar. Así que podéis aprovechar la pasiva esta, para a lo mejor romper 2 guards. Y entonces, eso os ayudaría con las runas de colección de globos oculares, como os leí antes. Pues esta pasiva única, que es la de Acechador Nocturno, después de no ser visto durante al menos 1 segundo, tu siguiente ataque básico contra un campeón enemigo inflige 30-150 de daño físico adicional y lo ralentiza un 99% durante 0,5 segundos. Los ataques básicos a distancia no aplican la ralentización durante 5 segundos después de ser visto por un campeón enemigo. Esto le va muy bien porque entre la W, entre la pasiva, entre el primer básico que ya de por sí quita más, entre ahora el Filoscuro. Es un campeón, pues eso, hecho para bustear, como os dije antes. Gracias al Filoscuro entras y revientas. Luego está la Cuchilla Negra, 400 de vida, que no está mal, así aguantas un poco más, 40 de daño de ataque y 20 de reducción de afriamiento, así tienes antes las habilidades. Y qué pasa, pasiva única. Al infligir daño físico a un campeón enemigo, lo acuchilla y reduce su armadura un 4% durante 6 segundos, cosa que no va nada mal, sobre todo con campeones tanques. Y se acumula a un máximo de 6 veces, hasta llegar a un 24%. La pasiva única, Rabia. Infligir daño físico otorga 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos, cosa que le va muy bien y sobre todo con la ulti. Si se combina la pasiva de Rabia junto con la ulti, pues corres un montón. Ayudar a asesinar a campeones enemigos acuchillados o asesinar a cualquier unidad otorga 60 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Esta bonificación se reduce a la mitad en el caso de campeones a distancia. Es que este ítem es perfecto con él por el tema del salto de la A y por la ulti. Luego está el ángel de la guarda, 45 de daño de ataque y 40 de armadura, así aguantáis un poco más y quitáis un poco más. Y lo importante de esto es la pasiva única. Tras sufrir un daño letal, restaura un 50% de tu vida básica y un 30% de maná máximo tras 4 segundos de inmovilidad, 300 segundos de enfriamiento. Este objeto se utiliza casi al final y está hecho para lo que haces cuando te matan, estás 4 segundos como cayendo al suelo, no podéis hacer nada, nadie te puede hacer nada y revives. Y revives pues con 50% de vida, de tu vida máxima y 30%. Este está muy bien, ¿por qué? Porque Kha'Zix es un personaje mucho de entrar y dar de hostias a un personaje. Imagínate que justo entras, das de hostias a la DC, pero el soporte te stunea. Y entonces todos los campeones enemigos te dan de hostias y te matan. Lo bueno que tienen Kha'Zix es que a lo mejor, si eres capaz de haber matado a la DC, a lo mejor vuelves a tener la E o tienes las ultis. Por lo que después del ángel de la guarda es muy fácil escapar gracias a la invisibilidad de la R o el salto de la E. Después de este ítem se suele coger recuerdos de Lord Dominic. Te da 45 de daño de ataque y 35% de penetración de armadura, cosa que está bastante bien. ¿Y qué pasa? Que aquí es donde se cambia un poquito la cosa. O te pillas este ítem o te pillas este. ¿Qué pasa? Que uno de ellos lo que hace es lo que hemos leído y la otra da menos penetración de armadura, pero te da verdugo. Que es una pasiva única, que lo que hace es el daño físico o inflige heridas graves a los campeones enemigos durante 5 segundos. Heridas graves significa que disminuyes la curación de los enemigos a los que has atacado. Y que con esto de las curaciones, tanto curaciones de support como Nami o Soraka o regeneraciones de vida como a lo mejor la pasiva de Garen o similar. Y por último estos son los campeones que hacen counter a Kha'Zix y a los que Kha'Zix hace counter. Y pues nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo, aunque sea un poquito. Espero que me dejéis luego en los comentarios qué tal os ha ido con el campeón después de ver la guía y demás. Porque es un campeón muy divertido, nunca os vais a cansar de él, yo al menos nunca me canso. Lo podría estar jugando durante horas, me pasa como continuo. ¿Y qué más deciros? Pues poco más. Ya sabéis, si os ha gustado el like, dejadme en la caja de comentarios si os ha gustado el vídeo. Dejadme en la caja de comentarios también qué campeones queréis que siga trayendo al canal, qué guías queréis que siga trayendo al canal. Deciros que tenéis las redes sociales justo abajo, en la descripción. Y deciros también que le deis agradeceros. La gente que le dé a la campanita al lado del botón de suscribirse. Una vez ya suscritos al canal, a la derecha sale una campanita, activarla para recibir notificaciones de cuando os subo un vídeo, una guía o algún directo. Y por nada más chicos, ha sido un placer y hasta luego.